Pues ese es el llamado a la gente, pues que no se dejen sorprender por renta de sillas, va a haber gradas gratuitas, más de 20 mil espacios, ahí cabe mucha gente, es cuestión de madrugar poquito, se suban a las gradas y lo van a ver de manera muy cómoda.